¿Os acordáis cuando os decía que se estaba complicando el tema? Pues ya precisamente lo que es el portero de mi edificio está intentando desalojar el puente porque está temblando. Y vamos, yo he salido del puente corriendo. Porque el agua está pegando tan fuerte y va tan cargada de ramas, de piedras, de lodo. ¿Veis? ¿Veis ahí el portero echando a la gente del puente? Porque tenemos miedo de que pueda pasar cualquier cosa. Ahí veis como el agua va a empezar a pasar por encima del puente en cualquier momento, si no vacioca un poco la lluvia. Los coches siguen pasando, pero yo creo que este es el momento de que viniera alguien y cortara el tráfico por aquí. Tenemos la policía. Ahí enfrente, pero no parecen de momento estar muy preocupados por el tema. Aunque ya os digo que aquí la cuestión se está poniendo muy dura.